Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de SER, ese constante recordar de que simplemente lo que hay es lo que es y simplemente ya todo es abstracto, no es una cosa concreta, es como cuando duermes y sueñas, el sueño se siente tan concreto pero en realidad es abstracción pura, aunque se ven imágenes, inclusive cuando hay una imagen en tres dimensiones que está proyectada, sigue siendo una imagen tridimensional que no tiene solidez, cuando tú estás volando en un avión y tú ves las nubes, parece que eso es una pared de nubes pero en realidad si saltaras del avión te das cuenta que es puro humo, entonces aquí bueno, está la apariencia de que soy este individuo y vamos a empezar a hacer esta, como te digo, esta exploración mucho más cuando empiece la nueva serie, que creo que ya será después de dos videos porque tengo esta pregunta y creo que tengo una más si no me equivoco, así que ya estamos listos para dar ese salto al vacío en un sentido un poquito más... bueno, yo no sé ni cómo describirlo pero ya lo verás como va a ir sucediendo te vas a ir dando cuenta cada vez más la simpleza, la sencillez del mensaje y no nos vamos a enredar con las cosas conceptuales del mundo de las apariencias mientras obviamente se vive el mundo de las apariencias así que pues bueno, habiendo dicho eso, vamos entonces a esta próxima pregunta que dice Hola Nick, la pregunta es ¿Todo está predestinado o el guión está vivo y abierto a diferentes posibilidades? ¿Y si esto último se relacionaría a cuando la conciencia es consciente de sí a diferencia de cuando funciona a través de la mente finita? Ok, te voy a repetir esa pregunta para que veas por partes porque también yo le hice un comentario por escrito y voy a elaborar sobre ello la pregunta es obviamente si todo está predestinado o el guión está vivo y abierto a diferentes posibilidades esa es parte de la pregunta entonces, ¿y si el guión está abierto a diferentes posibilidades? ¿se relacionaría a cuando la conciencia es consciente de sí a diferencia de cuando funciona a través de la mente finita? vamos al comentario que le hice y entonces vamos a elaborar sobre ello lo que le compartí fue lo siguiente Hola, cuando se habla de que el guión está escrito y todo predestinado es porque el despertar de la mente ya está establecido los detalles de un guión abierto e infinitas posibilidades solo sirve para distraer la mente haciéndola creer que existe un individuo separado lo que estamos recordando constantemente a través de estos videos es que aquí no hay individuo que todo esto es un sueño y no tiene nada que ver con nuestra realidad lo que tenga lugar en el guión es irrelevante si no se pierde de vista que conciencia es lo único que existe el guión se vive y no se sufre ¿ok? observa por qué elabore de esa manera la persona me está haciendo la pregunta que si todo está predestinado que si el guión está vivo y abierto a diferentes posibilidades esa pregunta no tiene sentido porque aunque el guión esté predestinado o abierto a diferentes posibilidades ¿qué importa? lo importante es no perder de vista lo que soy esto es lo que siempre queremos poner nuestra atención y por eso es que los videos que van a surgir después de esta en la próxima serie va a ser estrictamente eso porque de nuevo el guión esté escrito es para efectos del hecho de que ya estás en casa por lo tanto no te puedes perder indefinidamente eso es lo que tiene que ver con el guión esté escrito ahora que pueden haber diferentes posibilidades en el guión si, por qué no, qué sé yo pero todo eso es especulación porque eso no nos lleva a ningún lado eso simplemente es especular sobre cuando después en la pregunta dice si el guión está abierto a diferentes posibilidades entonces eso se relacionaría cuando la conciencia es consciente de sí a diferencia de cuando funciona a través de la mente finita es que no hay mente finita porque lo que hay es conciencia ese es el punto ¿entiendes? conciencia es lo único que hay el individuo es una proyección de la conciencia y ahora estamos hablando de que el individuo tiene una mente finita el individuo no tiene mente porque el individuo no es individuo no hay nada todo proviene de la conciencia ¿entiendes? para efectos de lo que estamos compartiendo en este sentido por consiguiente es como decir que yo, Nick Arandez, tengo una mente ¿tú ves? pero si yo soy una proyección lo que sea que forme parte de mí de todo esto sigue formando parte de la proyección esta mente finita si vamos a utilizar el lenguaje que la persona me está compartiendo aquí es una proyección de la mente infinita entonces si la mente infinita proyecta esta mente cualquier pensamiento que esta mente piense tiene que venir de esa mente también tiene que ser de ella por eso es que los pensamientos que yo creo estar pensando no son míos vienen de la misma fuente todo es la misma fuente no hay mente finita y mente conciencia lo que hay es conciencia nada más y eso es lo simple de todo esto lo que hay es lo que es lo que hay es conciencia no hay nada más y por eso es que nos enredamos en eso y podemos especular y si yo dijese sí o no es irrelevante eso no nos interesa lo que nos interesa es como digo al final que una vez que seas consciente de que lo único que hay es conciencia el guión se vive y no se sufre cuando eres consciente de que eres conciencia ya los detalles del guión son irrelevantes que hayan infinitas posibilidades claro porque todo es paralelo todo es todo pero que diferencia hay que diferencia hay si me encuentro yendo hacia la izquierda o a la derecha si me encuentro yendo hacia la izquierda es porque toca ir a la izquierda si me encuentro yendo a la derecha es porque toca ir a la derecha la diferencia es que si voy hacia la izquierda y estoy creyéndome que soy un individuo y la izquierda es incómoda pues la sufro pero si voy a la izquierda y reconozco que lo que hay es conciencia pues simplemente la vivo como todo así es como vives todas y cada una de tus experiencias desde ese estado de conciencia que se le conoce como la paz que sobrepasa todo entendimiento y aquí es a donde siempre estamos apuntando por eso es que no tiene sentido enredarnos con conceptos de que si mente finita mente infinita que si el guion este estaba establecido preestablecido si eso es lo que nos dicen todos los sabios ok pero no pasa nada es irrelevante lo importante es que puedas vivir tu vida o sientas que la vida la vida la puedas vivir ahora libre de sufrimiento eso es lo más importante en realidad y ya sabemos que todo es paradójico pero si se supone que viva la vida en sufrimiento porque es lo que toca en mi guion la vivir en sufrimiento si dentro del contexto de lo que estamos hablando se podría decir que si y también yo siempre repito lo mismo y por alguna razón la vida te tiene escuchando esta información pues si se supone que escuchas esa información pues seguramente se podría deducir también que la vida quiere que esta información sea digamos compartida por así decirlo para que ella misma se recuerde que todo esto es una mentira así que no tenemos que enredarnos con todo esto llevémoslo siempre a lo simple lo simple es que lo que hay es conciencia y nada más final de la historia entonces ahora la vida es un acontecer sensaciones surgen pensamientos surgen circunstancias surgen pero no son mis pensamientos no son mis sensaciones no son mis circunstancias es simplemente un emerger en la conciencia como el yo que estoy hablando de este yo personal aparente es un emerger en la conciencia a eso es a lo que me refiero que no son mis pensamientos ni mis sensaciones ni mis circunstancias para la mente que es aquello que proyecta supuestamente el sueño son sus pensamientos son sus circunstancias son sus sensaciones pero en realidad son sus proyecciones por lo tanto ni siquiera ni las circunstancias ni las sensaciones ni los pensamientos le pueden afectar a ella porque eso que es real no puede ser amenazado ahora citando de un curso de milagros que será de las últimas veces que lo haré para efectos de ya la sesión que estamos hablando aquí cerrando ya la sesión de ser nada real puede ser amenazado la mente que está soñando un sueño no puede ser amenazada por el sueño nada irreal existe el sueño no existe en esto radica la paz de Dios y aquí es donde estamos apuntando constantemente porque si no nos enredamos en conceptos nos enredamos de nuevo en ese juego de teorías y cosas que no nos lleva a ningún lado lo importante es que tú sientas a través de esa investigación que tú estés haciendo que si lo viste par de vídeos atrás te lo recomiendo para que tú veas que la mente si tú me preguntas a mí y no soy yo que lo hago es lo que ocurre a través de mí yo estoy simplemente reportando es una investigación estar en una investigación mirando la mente como ella misma juega a su juego siendo consciente de que de que todo es un ocurrir es un emerger espontáneo en la conciencia y que lo que soy es conciencia mismo y entonces cuando ya lo llevas ahí entonces ya no hay enredos ya no entramos en conceptos digamos ya no no nos enredamos con conceptos si los conceptos se utilizan para fines prácticos pero ya no se utilizan para especulaciones simplemente fines prácticos la guitarra es un concepto dame la guitarra ok perfecto si te digo dame el concepto tú me dices pero de que estás hablando tengo que darte un nombre a ese concepto y para efectos de la espiritualidad pues de nuevo llena de conceptos es mucho más simple lo que hay es lo que es final de la historia y solo la identificación con este yo es lo que genera la confusión porque entonces ahora este yo es el que supuestamente se percibe separado del todo y ahí es que empiezan obviamente todo tipo de evaluaciones interpretaciones todo lo que te puedes imaginar para tratar de proteger este yo de una posible amenaza pero si eres el todo de que podrías amenazar de que podría ser amenazado quien te podría amenazar salvo cuando te crees que eres un individuo ahora es que estoy tratando de protegerlo asegurarme de que no me de que esté seguro y todo eso lo que lleva es una vida de constante sufrimiento una constante búsqueda del placer viste bueno ese mismo video creo que es el que estaba hablando sobre el creo que era eso uno anterior la diferencia entre el placer y el deseo que el placer simplemente es una sensación el deseo es lo que te impulsa a tratar de buscarla chécate el video va a ser como dos o tres videos atrás creo y ya está entonces por lo tanto llevémoslo a lo simple no nos enredemos simplemente aquí lo que estamos recordando es que lo que soy es conciencia el resto simplemente es un despliegue de imágenes que no tiene nada que ver conmigo como esencia simplemente es lo que aparenta estar ocurriendo en el guión y si nunca pierdo de vista eso que soy la vida se vive y no se sufre porque no hay identificación con este yo por eso es que constantemente recordamos que para que ese amor que soy eso que soy que no se puede escribir en palabras pueda resplandecer se pueda reconocer la identificación psicológica con este yo tiene que desaparecer ser